¡Bienvenido a los luciérnagas! ¡Mira! Siento él, no os conocía. ¿Quién es? Y Eli. Está bien, la han traído aquí. ¿Habéis llegado hasta aquí? Pues sí, lo hemos conseguido. ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Rata final, bien. No, no, hoy lo terminamos seguramente, ya veréis. Me da un poco de pena terminarlo, es un juego que... que nunca quieres terminarlo, la verdad. Le da tanto este juego que llegar al final te da hasta pena. Lo he perdido, casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. No estoy tan seguro de que ella esté a salvo, ¿eh? No puedes. Se van a aprovechar de ella, ¿eh? La están preparando para operarla. ¿Operarla? ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Pero ya tiene que morir. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Ella muere. La cosa ha cambiado. Vaya cambio, vaya giro, tío. Al final tenía razón él cuando le dijo que no hacía falta hacerlo. Vaya cambio de situación, ¿eh? Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Hombre, a ver. Si ves... Si eres realista, es ella o la humanidad. Pero Joel no va a querer eso. Joel la quiere tanto que no va a querer eso. ¿Qué pasa de la humanidad? ¿La cura para la humanidad se va a dar a Ellie? Yo, siendo realista, lo que digo. Una persona ante la humanidad entera, ¿no? Pero díselo a Joel. O díselo a la familia. O díselo al padre o a la madre, ¿no? Es que... Levanta. Esto, esto. Vaya vuelta. Vaya giro de 180 grados, tío. Vaya giro, chaval. No me lo esperaba, ¿eh? Sabía que había algo raro. Sobre todo cuando... Cuando Joel abrió la puerta y dijo... No hace falta hacer esto. Vamos. Y tenía razón. Tenía razón, Joel, tío. Pinta mal, ¿eh? Hostia, vaya... Vaya cambio, chaval. He dicho, vamos. Claro, Frank. Es que Frima, a lo mejor... A lo mejor... No es 100% seguro que consiga la vacuna. La cura, mejor dicho. La vacuna, ¿no? ¿Y qué pasa? Que él iba a morir. ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camino. Yoel... Sin tonterías, ¿eh? ¡Registrando falta! ¡Mierda! ¡Está aquí dentro! ¡Hombre! ¡Benzenefields! ¡Toma, los cabrones! ¡Benzenefields! 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 Espero que pases un buen rato aquí en el directo. Estamos justo a terminar ya esta obra maestra que se da las safas. Y luego, recuerda, gente. Viene el 2, ¿eh? Después, ¿eh? A continuación. En próximos directos, gente. Una daga. Y ya está. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Tenemos... Nada. Tenemos munición. Tenemos la escopeta. Tenemos el arco. Lanzallamas. Vamos a poner aquí. Quitar lanzallamas. Vamos a poner... El rifle. Exacto. Cargamos. Vamos a poner todo en condiciones. Ok. Ahí estamos. Creo que ha escuchado el ladrillo, ¿no? ¿Podemos pillar el rifle, tío? Me venía muy bien, ¿eh? Oh, sí. Bien. Nueva arma, tío. Fusil. ¿Me ha visto? No. Casi me ha visto. Casi. Casi me ha visto. Fusil, ¿eh? Vale. Vale. Hay uno allí. Hay otro. No, ahí no hay nada. Vamos poco a poco. No tenemos prisa, ¿eh? Ahora. Ahora es la oportunidad. Estaba viendo a otro muerto delante. Y hay más munición. Los rifles, ¿eh, señor? Y hay más munición de esta. Pillamos aquí esto. Hacemos algún coto en modo top, ¿no? A ver si podemos hacer algo. Nada. Poco más podemos hacer, ¿no? Nos falta alcohol. Alcohol sí que nos falta mucho, ¿eh? Voy a cambiar esta. Y voy a poner la... Revolver con mira, ¿eh? Tenemos que subir, ¿no? Eso es la cuestión, ¿no? Está en la planta de arriba. El laboratorio, ¿no? Bueno, la zona de cirugía. Lo veo. Mal hecho, gente. Mal hecho. Joder, macho. Joder, chico. Mal hecho, mal hecho. Muy mal hecho. Y primero el DLC, por supuesto. Mal jugado de mi parte, gente. Muy mal jugado de mi parte. Pero bueno, cosas que pasan. Hay que ir más espacio. Aquí hay un montón de ellos, tío. Tenemos que primero eliminar a... Cuatro o cinco antes de ir a saco, tío. Porque te vienen por todos los lados, tío. Mira la cantidad que hay. Pero ¿por qué no? Bien, vale. Perfecto. Sin problemas, ¿eh? Creo que no me han escuchado. Vale. Vamos allá atrás. Vamos a ir atrás. Hay uno, dos, tres allí. Vamos a aguantar aquí en esta zona. Vamos a aguantar aquí un poco. Porque la cosa pinta mal, ¿eh? ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? No sé cómo, pero me han visto. Oye, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Cómo me pudo ver, gente? ¿Eh? ¿Vas a pagar por esto? Párate. Párate. No le di, tío. Me cago en diez. Aquí estoy bien, ¿eh? Porque no pueden... Oh, cuidado. Cuidado, cuidado. Me pueden pillar por detrás, ¿eh? Vale, no vienen por detrás. Parad de moveros, hombre. Por favor. Estoy quedándose. Venga, hombre. Campeón, asómate a la ventana. Nada. No se asoma, chicos de perra. Nada, fallé, tío. Es que me cago en mi manto. De verdad. De verdad. No se asoma. La ventana. No se asoma. No se asoma. Bien, bien. Creo que la zona está bastante limpia. Habrá que ir subiendo. Ya. Mierda para mí, tío. Mierda para mí. Mierda para mí. Qué mala puntería tengo, por favor. Me están andando por todos lados. Estoy muerto. Esto no es una buena zona, gente. Estoy metido donde no me llama. ¡Venga ya! ¿Es en serio esto? Esto es muerto, gente. Muerto, muerto. Más que muerto. Me cago en mi manto. Venga ya, tío. Me lo apunta bien, hombre. Bueno. ¿Y esto qué ha pasado, gente? Hostia, no jodas, tío. Estoy flipando. Guardaría partida, ¿no? Encima se buguea, tío. Qué puta mala suerte. Muere Joel y encuentra la cura. Como no haya guardado, gente, me pego un tiro. Estoy pasando mal, sí, la verdad. No estoy haciendo muy mal. Estoy demasiado yendo demasiado a saco. ¿Qué ha pasado aquí? Que si buguee un juego en una consola me parece súper raro. Empezamos de nuevo. Entonces ya no lo terminamos. ¿Qué cojones ha pasado? Justo aparezco al lado de ellos. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. No entiendo nada. Vale, pues entonces otra vez de nuevo. Es que son cinco, tío. Uno menos. Tienes más. Tienes más. Tienes más. ¡No! ¡No! ¡Qué mala puntería tengo, de verdad! Es una cosa... ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Basta, basta, basta! ¡No, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡A 5 metros de distancia y no le doy un tiro! ¡No me jodas! ¡No, no, no! ¡Que no, que no! ¡Que no puede ser, hombre! ¡Ya me estoy cabreando! ¡Eso no puede pasar, hombre! ¡No puede pasar que estoy a un metro de distancia y no le pego un tiro en la cabeza! ¡Será posible! ¡No puede ser verdad esto, hombre! ¡Madre mía! ¡Texy Faster, tío! ¡No me jodas! ¡Estoy delante de él y no le doy! ¡No puede pasar, hombre! ¡No puede pasar, hombre! ¡No puede pasar esto, tío! ¡No me jodas! Esta parte de la mía se mueve mucho también, es verdad, hay que decirlo, eh! Esto es muy real, tío, el disparo, pero bueno. Otro Greater ahora sí ahora sí, gente ahora sí ahora sí no tengo munición ahora sí ahora sí joder perro creo que da uno por ahí dame píldoras dame píldoras no paran de correr de un lado a otro parece que están borrachos, tío ¿será posible? voy a ir a por ti, lo sabes, ¿no? mira, mira va para un lado va para otro ¿qué hace? ¿dónde miras, campeón? toma, joder ¡toma! cómete esa vale, zona despejada, ¿no? perfecto bien, me gusta, me gusta, me gusta no puedo fabricar nada es que me falta alcohol, ¿eh? mira, no acierto hostia hostia, 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 hostia hostia, los cojones hostia, los cojones hay muchos, gente una puta barbaridad ¿qué ha sido eso? ¡eh! mira, me vio, me vio, me vio me cago en su puta madre estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto gente, estoy muerto, estoy muerto estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto estoy muerto No tengo francotirador. Tengo flechas, ¿no? Voy a utilizarlas. Estoy sufriendo aquí. Estoy sufriendo, pero muchísimo. Están todos ahí, ¿eh? Del lado derecho. Como tienen armadura. Vamos a pagar por eso. Mira, vienen todos. Uno, dos, tres. Nos quedan tres nada más, ¿no? Eso parece. Voy por la izquierda. Quedan ahora tic-tac. No, no llegaré, tío. Es que esta parte es muy jodida. Esta parte... tela. Esta parte, cuidado, ¿eh? Hay pila de ellos, tío. Por todos lados. Hay cuatro. Hay cuatro, tío. Hay cuatro. Hay cuatro. ¡Una baja! ¡A escanear el perímetro! El contrabondista está adentro ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡��atosa!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Y pidaada!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ likek��!!! ¿Ahora qué? Eres como Legolas ¿Qué? ¿Alguno más? ¡Qué sufrimiento, tío! De verdad Tenemos que seguir subiendo, ¿no? No queda otra Eso creo Ahí lo he hecho bien con el humo El humo ayuda muchísimo también Si me vas a utilizar Vale, perfecto Más Vamos a ver un poco de azufre Azufre Bueno, no tenemos que ir Tenemos que buscar una parte para subir, ¿no? No queda otra Unas escaleras o algo Sí, nada Yo creo que llegaré Lo primero que se habrá encontrado No tengo que ir Supone que tendré que subir, ¿no? No me queda otra Opción Tengo que subir Tengo que subir No me queda otra Por aquí se ha vuelto Por aquí Uh, todavía queda la de Dios ¿Dónde iba eso? Si se puede saber Estaban corriendo como tontos La verdad que son un poco retrasaditos La verdad, ¿eh? Esto con la simulación Largamos Pillamos esto que queda aquí Perfecto Voy a ir con esta Voy a ir con esta ahora ¿Visteis? ¿Visteis lo que hizo? Lo que hicieron Y porque yo los disparé, ¿eh? Si yo no los disparo Pasan O sea, si yo me quedo aquí agachado Ellos pasan los tres corriendo hacia el fondo Yo paso para pasar hacia adelante La verdad Vale, podemos fabricar cosillas correctivas Vamos a fabricar un botequín Nos hace falta Una Una daga No, una daga no hace falta Una bomba Y listo Te encontraré, gilipollas Te encontraré, gilipollas Bien Perfecto Hemos escapado de Milagro Corriendo, ¿eh? Bien, pasamos Toma Sí Vamos, Joel Eres un crack Perfecto Vale, claro El tema es subir Gracias, pues Muchas gracias Gracias Gracias, Fran Estás gastando muchos mecapuntos, ¿eh? Vas a quedar sin ellos Vale Seguimos Uf, de verdad Esta parte Bueno, a ver, normal La parte final del juego, ¿no? Entonces, claro Normal, lógico Sea la parte más complicada María tenía razón La infección No se parece a nada que haya visto La causa de su inmunidad Es incierta Como hemos visto en todos los demás casos Los títulos antigénicos del Cordyceps Del paciente Siguen siendo altos Tanto en el suero Como en el líquido Cefalorraquidio Los hemón Papá Está el paciente Desarrollado en Cordyceps Rápidamente en el medio Fúngico del laboratorio No obstante Las líneas de erocócitos Incluidos Los porcentajes Papá, papá No existe elevación De las citocinas Madre mía La forma de replicar Este estado En el entorno Controlado del laboratorio Estamos a punto de alcanzar Un hito en la historia Equivalente al descubrimiento De la penicilina ¿Qué no se escucha el sonido? No sé por qué no se escucha Alto No habrán sido en vano Ya, ya Es que estaba contando Todo el tema de los ocócitos Bueno, los ocócitos Son los globos blancos Los Los que nos protegen La daga fundamental Nos queda una Hay que hacer dagas Vale, tenemos ahí Otro colgante Que nos pone Brioni Stewart Esto nos vino Nos vino muy bien Bien, eso quiere decir Esto quiere decir Gente que Que aquí va a haber Otra vez Movimiento Vale, quedamos por aquí Cerramos escopeta Vale, perfecto Vamos esta Vamos a cargar Todo lo que podamos De armas Nada Vale, vamos por aquí Esto lo podemos cambiar Por Esta, por ejemplo Perfecto Y podemos ir así Por ahora Tenemos un azallamas También que nos puede ayudar No, no, no Hacemos primero un botiquín Mejor Una daga Va a hacer El botiquín Mejor Y una daga Vale Perfecto Bien Aquí fue donde entré yo Antes Si, si Vale, vale Estaba dando vueltas En círculo Vale, seguimos Zona de cuarentena Vale, nada Un poco más Eh, aquí había algo Aquí había algo Exacto Un ladrillo Bueno, algo es algo Está bien Tiramos todo esto Hombre, aquí en zona De laboratorio Tiene que haber Un gollón de pijadas Una nota Diario de Marlene Uh, tenemos mucho Que leer aquí No 15 de marzo De 2024 Por fin hemos cruzado La frontera de Utah En un par de días Habremos vuelto Con los demás Hoy todos estaban Mucho más animados Me preocupaba su moral Desde la muerte de Greg Y Tania la semana pasada Qué bien volver a oír sus risas Robin se me acercó Y me dijo Gracias por cuidar de nosotros Marlene Fue un pequeño detalle Pero no necesitaba Marlene al final Cago en la leche Eli no lo logró Llegamos al hospital Había una gran celebración Al menos por parte de los demás Supongo que se alegran De ver a los viejos amigos Algunos de estos tipos No los hemos visto De más de 10 años Cuando me dieron la noticia No pude comer No pude hablar con nadie Debería dar las gracias Solo por estar vivo Pero ahora mismo Solo quiero cerrar los ojos un rato 24 de marzo de 2024 Que no queda mucho Para llegar ahí Me miran y sé Y sé lo que piensan Que somos un atajo De incompetentes Que se suponía Que tenía que hacer Creía que iba a morir El batallón completo de Boston Estaba alcanzando a mis hombres Tenía que sacarla de la ciudad ¿Cómo podía imaginar Que las guardias luciérnagas Ya estaban muertos? No importa sea Me entró el pánico Al final me curé bastante Rápido Y mis hombres Demostraron ser más capaces De lo que yo creía Unos cuantos sobrevivieron Ataque del ejército Tenía que haberse quedado conmigo No tenía que haberselas dado Un par de contrabandistas He fallado Ana He fallado todo Soy inútil Uff Es que es súper largo Tiene gente Soy inútil No soporto hablar Con ninguno de ellos Creo que no voy a aguantar Más sus miradas No me puedo quedar aquí De ninguna manera 3 de abril Uno de nuestros exploradores Acaba de contratar por radio He visto a un hombre mayor Y una niña entrando En un túnel Por la terminal de autobuses Creo Cree que es pelirroja Pero no está seguro ¿Y si es ella? Para allá Marlene El pelotón de reconocibimiento Acaba de salir Voy a unirme a ellos Si estás perdido En la oscuridad Busca la luz Está viva Ahora le están haciendo las pruebas No sé si estoy emocionado Atemorizado O simplemente nervioso Solo sé que mis manos Me dejan temblar Claro Ellos quieren la cura Quieren salvar la humanidad Eso está claro Pero Joel no quiere ¿Y qué pasó con la chica Que contrató? ¿Qué chica? ¿Qué chica? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ven para acá Ven para acá Date la vuelta Nada No veo nada Creo que me Bueno, estoy muerto Vale, me pillaron Me pillaron ahí Es que hice mal No tenía que haber ido a por él Tenía que haber esperado un poco Bueno, vale Pues nada Mala suerte Ah, esa está muerta Le pegamos un tiro Está muerta Está muerta Le pegó un tirotés Le pegó un tirotés Amigo amigo Tenemos que ir a esa puerta de ahí Hay 1, 2, 3, 4, 5 Tengo que pasar hacia el otro lado Pero es que me está viendo aquí el tío No puedo ir hacia allí Quiero ir hacia allí Pero no me deja Ah, aquí, aquí Por esta zona es mucho mejor Aquí los puedo pillar desprevenidos Una pila de ellos Que flipáis Tengo que intentar Darles Te ven, te ven Es que no tienes opción de pasar Nos curamos un poco Bien Como se trata Que la curación Es mucho más rápido Así con esto Tarda mucho En recargar esta arma Tarda muchísimo En recargar Muchísimo Pero muchísimo En recargar La arma esta Es buena Pero tarda muchísimo Están ahí parados No vienen Los hijos de perra No vienen Son unos hijos de perra Chaval Qué cabroncetes Uf, lo que hay aquí Es increíble Es increíble Lo que hay aquí Es increíble Es increíble cabrones es que son tres escopetazos para matarlos uno por uno matar a uno, volver atrás matar a uno, volver atrás murió No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que no, hay que ir por la derecha porque ellos tienen una barrera. Están ahí defendiendo eso a toda costa. Están defendiendo todo eso a toda costa. Hay que ir por la derecha, por aquí no queda otra opción. Hay que rodearlos. Esta parte está siendo muy cruel, tío. Muy jodida mismo. Es que es terrible, tío. Te disparas cuando menos es, tío. Cuando se mueve es cuando tú disparas. No se puede ser tan retra, tío. Mira, lo sabía, tío. Vale, perfecto. No estoy utilizando nada de rifle. Estaba almorzando. Lo probaré en esta zona. Vosotros. La peña, ¿dónde está? Ha desaparecido. Hombre diosa del dragón. ¿Qué tal? Bienvenida. O bienvenido eras, ¿no? No, tía. Desaparecieron. Con el cótel molotov. De repente desaparecieron. Bueno, mejor. Mira, más fácil para mí. Más sencillo. Ah, ¿los quemé a todos? ¿Es en serio? Los quemé a todos con el cótel molotov. Pensé que no tenía tanto rango, tío. Para quemarlos, ¿no? Es buenísimo. Les di súper miedo, ¿eh? Vale, muy guay esta parte. Esta parte. Ellos ahí protegiendo. Si no te dejaban pasar, tienes que ir por la parte derecha. Bueno, si me da tiempo, no. A ver si llegamos, claro. Es otra. Vale, otra escucha. Grabador de Marlene 2. Colgazo, colgazo. 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 Pues estamos justo llegando al final. No nos queda mucho, creo. Da pena si terminarlo, cierto. Esta parte me puso un poco tenso, la verdad. Ya hablaba hasta súper rápido, tío. Cuando me pongo tenso, hablo muy rápido. Escucha muy bajo el sonido. Es un fallo ahí. Puedes perdonarme. Te echo de menos. Ana. ¿Cuánto estarás con tu hija? Uf. Qué duro, ¿eh? A ver, a Marlene yo la puedo entender. De cierto modo, a Marlene busca salvar a la humanidad, ¿no? Pero bueno. Pero Joel no. Joel quiere salvar a él. Y punto. Sí, voy a jugar al 2. Luego voy a jugar al DLC. Y luego al 2. Pero lo que voy a hacer en los próximos directos va a ser no jugar todo seguido un juego. Voy a jugar un juego. Por ejemplo, The As of Us 2. Y luego el siguiente directo otro. Voy a intercambiar. Voy a hacer dos juegos intercambiando directo por directo, ¿vale? No jugar siempre un juego nada más. Jugar dos. Ir haciendo el directo un día a uno, un día a otro, un día a uno, un día a otro, ¿vale? ¡La están operando! Ni de Blas, chaval. Ni de Blas. Dios santo. ¿Qué haces aquí? Cabrones. No permitiré que te la lleves. ¿Cómo fue? Es nuestro... Que te calles. Toma. Ni la toquéis. Ni la toquéis. Ni la toquéis, ¿eh? Ni la toquéis. No estaba haciendo nada. No os mováis, ¿eh? Vamos, preciosa. Te tengo. Vamos, vamos, Seris. Venga, va. Te tengo. Mierda. No, no os maté. No, atrás. La está llevando a pediatría. Subida aquí ya. Yo soy muy buena persona, gente. Lo sé, soy demasiado buena persona. Yo en este mundo moriría el primero. Te voy a sacar de aquí, nena. Ah, no, es por aquí. Vale. ¡Soltadlo! ¡Soltadlo! Es que ponía Exit en la puerta. Ah, corre, que se puede. Pensaba que era... No me di cuenta. Ah, puedo correr, vale. Es que ponía Exit y yo, bueno, voy por la puerta Exit, ¿no? Te voy a sacar de aquí, nena. Te tengo. Te tengo. Corre, 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 corre. Vamos. Mira la banda sonora, eh, el juego, eh. No puedo ver por dónde. No, no, no. No está muy bien. Cómo se preocupa por ella, eh. La ve como su hija prácticamente, ya. Final alternativo. Muere Joel. Le pega un tiro en la cabeza y se la lleva. Mira, sí tengo dos finales diferentes, eh. Al final estamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, baja, baja. No puedes salvarla. Marlene. Incluso si la sacas de aquí, luego qué. ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? ¿O no? Y eso si no la violan y la matan antes. Tú no eres quien para decidirlo. Es lo que querría ella. Sí, seguramente que sí, eh. Y sabe que ella puede salvar la humanidad, yo creo que lo haría, eh. Mira. Todavía puedes hacer lo correcto. No le dolerá. ¿Qué ha pasado? Sí, a ver, Dios, el dragón, sí, sí. Solo quería salvar la humanidad, yo ahí la entiendo. Pero es que él, eh, Joel. ¿Qué ha pasado? Tienes que entender, pidió una hija, ya es como la segunda hija, no quería volver a perderla, ¿entendéis? Es que es complicado. Pero bueno. Vale, él se la llevó. Resulta que hay mucha gente como tú, Eli. Gente inmune. De hecho, decenas. Es mentira. Y no ha servido para nada. Es mentira. No hay nadie más. Es más, han... Han dejado de buscar una cura. Mira la expresión de la cara, que... Ya están mintiendo, eh. Nos vamos a casa. ¿Yo qué haría, tío? Bueno, ahora... Ahora cuando termine el juego... Bueno, termine el juego, no sé si termina ahora. Lo siento. Os lo comentaré, pero... ¿Se va a la humanidad? ¿O una vida? No. La mató, tío. Vendrías en mi busca. Yo pensándolo fríamente, yo creo que... Primero está la humanidad, ¿no? La vida. Pero es que es complicado, porque es que él... Con lo que ha vivido, es como su segunda hija, tío. Hombre, yo votaría por la humanidad. Oh, no. ¿Qué cojones? La humanidad es todo una mierda la humanidad, la verdad. Somos lo peor. O sea, que si nos extinguimos, tampoco estaría tan mal. Vale. ¿Ya viste cómo le mintió? Joel, cómo le mintió, ¿eh? Es bastante bonito, ¿verdad? Ya. Bueno, gente, antes de continuar, voy a leer un poco el chat. Ahora se ve Samu lo que pasó, atento. ¿Tú qué harías, Samu? Pues eso. Lo que te digo. Yo creo que... Tendría que pensarlo muy bien. Es que la humanidad en general merecemos extinguirnos, ¿eh? Y no sé nada. Complicado. Yo opino que si fueses creado una vacuna, el mundo seguiría igual. Las personas no cambiarían, ¿sabes? Ya la gente se ha vuelto loca y matan por sobrevivir. A lo que vio es que haber creado una cura ya sería un vano y no serviría para nada. Sí, porque la gente al final, el ser humano no tiene solución. Se había dado una cura y ¿qué? Siempre habría los buenos, los malos, siempre había violencia, siempre hay varicia, siempre hay de todo. Entonces, el ser humano en general es una basura, ¿sabes? Lo digo en serio. Que somos egoístas, no ayudamos a nadie, miramos nuestro propio beneficio. Al final, Joel pensó eso. Y dice, no, prefiero quedar con él y como una hija que salvar a la humanidad. ¿Para qué? Para ver disgustos. Supuestamente la mala no iba a ser ella. No, iba a ser Tessi. Pero bueno, Tessi al final está infectada. A lo que voy. Y ahora por el DLC y luego el 2, sí. Y esa vacuna, ¿quién la tendría? ¿Los fuertes o todos? Hombre, a ver, la vacuna, por ejemplo, la vacuna que salió para coronavirus, la dieron para todos. Hombre, a ver. Pero bueno, en este caso, a lo mejor, siempre irían los más poderosos primero. Porque no habría para todos. Este es mi querido amigo Samuel, exactamente. Yo te digo que... Hombre, a ver, claro, yo me pongo la piel de Joel y es como que siente esa... Esa cosa de que tiene una nueva hija, ¿no? Y que si salva a la humanidad, que para él no le va a beneficiar en nada. Entonces, en este caso, él también es un poco egoísta y piensa en él mismo. Como todo ser humano. Al final, ser humano es así, es egoísta. Por naturaleza. Vale. Ahora cuidado con la cabeza. Ya está. Dios. Me siento mayor. Creo que nunca te lo he dicho. Sara y yo hacíamos excursiones como esta. Era buena. Tenía que seguir su ritmo. Creo que... Creo que las dos habríais sido muy amigas. Le habrías caído bien. Sé que le habrías gustado. Ya. Mira ahí abajo. Casi hemos llegado. Ya no queda mucho. Me da un poco... Me da un poco de pena terminar el juego. Me parece... Vaya aventura. Vaya aventura. La historia es estupenda. Lo mejor del juego es... Sin duda la historia. Aparte de lo gráfico. De lo visual. El apartado técnico. Todo eso. Un poco falla el doblaje. A veces. Ahí está. Duda. Duda. Es la afinidad de los personajes. Sentimiento de afinidad. Mira, mira. Mira cómo se pone. Cuando me mordieron. No estaba sola. Estaba mi mejor amiga. Y también la mordieron. ¿El del Eze? No sabíamos qué hacer. El del Eze, gente. Left behind. Ella dijo... Vamos a esperar. Podríamos ser poéticas... Y perder la cabeza juntas. Sigo esperando mi turno. Mecraftonio. Bienvenido, tío. Se llamaba Riley. Y fue la primera en morir. Me agaste justo el momento. Y luego vino a ti. Riley se llamaba. Y luego Sam. No es culpa tuya. No, no lo entiendes. Que todos mueren. Mucho tiempo. Me he llevado mal lo de sobrevivir. Y tú... Sea lo que sea. Siempre encuentras algo por lo que vivir. Vale, sé que no es lo que quieres oír ahora mismo. Júramelo. Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo juro. Me canto. Vale. La verdad, gente. Tengo ahora mismo los pelos con escarpias, tío. Increíble. Listeza por terminar este juegazo. Meca, meca, meca. Solo puedo aplaudir, gente. Gente, poner aplausos. Poner aplausos. Poner y gis. Ahí estamos. Es que merece un aplauso este juego, tío. Brutal, brutal. Queda corto lo que decían de este juego. Queda corto lo que decían de este juego. Me parece uno de los mejores juegos que he jugado yo hasta ahora, eh. Hasta el día que he jugado a juegos. Pero el que más me ha llenado, el que más me ha llegado adentro, ha sido este, tío. Más que los Uncharted, eh. Que, por cierto, alguien me preguntó en el día anterior si había jugado los Uncharted. Gente, gracias por todo el apoyo, eh. Gracias ahí por utilizar las recompensas. Y ya jugadas en Charted, el 1, 2, 3 y el 4. Y también transmitían eso, ese sentimiento de los personajes. Bueno, Autido, eso lo hace perfecto. Pero este mucho más, este mucho más. Y el final me ha parecido excelente. Excelente. Toca mucho, muchos, muchas, muchas, muchas... ¿Cómo decirlo, no? Toca muchas conversaciones que hay que hablar, ¿no? Por el tema de que es mejor salvar la humanidad antes que salvar a una persona que la quieres. O viceversa, ¿no? Te da mucho que pensar este juego. Da mucho que pensar este juego. Porque, claro, supuestamente, si lo pienses fríamente, lo mejor era haber conseguido la vacuna, ¿no? Y salvar a la humanidad. Pero, por otro lado, la historia que ha pasado yo desde el principio, como ha empezado la historia, ¿no? Que ha muerto la hija. Pues, entonces, claro, ve que tiene una hija. No es su hija, pero para él es como si lo fuera, como si lo fuera, ¿no? Entonces, el sentimiento de recuperar eso que se perdió es mucho mayor que el de salvar la humanidad. Una humanidad que no te dio nunca nada. Que siempre ha sido para ti lo peor. Entonces, al final, yo entiendo a Joel que haya escogido a Ellie, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Pero, claro, si hay un The Last of Us 2, el virus va a seguir, va a haber problemas, va a haber todo, ¿no? Pero, bueno, al principio, ahora llegan a Boston y parece que van a estar en paz por un tiempo, ¿no? No sé cómo es The Last of Us 2, pero, bueno, lo veremos aquí en el canal. Y, gente, de verdad, lo más importante del juego es lo que transmite. La historia y lo que transmite los personajes. Sarah, Tommy, Ted, Robert, Marlene, William, Risa, María, James... Estás viendo en pantalla, ¿no? Pero, bueno, lo más importante son los principales, ¿no? Pero la verdad es que este juego es tremendo, ¿no? Yo siempre vi críticas del juego. En comentarios decían que era 10 de 10, como si era un PS3. Antes de terminar esa generación, hasta la PS4, ¿no? Salió y todo el mundo hablaba muy bien de él. Pero yo, como nunca he tenido consolas de Sony, la PlayStation nunca la he tenido. Entonces, nunca la he jugado y tampoco me he querido ver mucho. Pero este juego tenía que traerlo sí o sí, ¿no? Y la verdad que, uff, me ha sorprendido, pero para muy bien. O sea, todo lo que habían dicho anteriormente del juego me ha quedado corto. Me parecía una salvajada. Vale, Fran, tío. Sí, sí, juego 2. Sí, sí. Voy a jugar el DLC. Y luego el 2, ¿vale? Y nada, gente, de verdad. Este juego es la puñetera hostia, totalmente. Vamos a permitir este mensaje. Exactamente, Craftonio. Es que me parece, es que no, poco más puedo decir. Sí, podemos hablar sobre el tema, bueno, la banda sonar es brutal. A veces, este juego es increíble. Es que te la ponen justo en el momento idóneo de cada parte del juego. La parte música, la parte que estás más tranquilo, más de tristeza, te pone una música para ese momento. O una música más de agobio cuando vas a, encuentras en esas alcantarillas contra los acechadores, contra los chasqueadores. Te ponen, te cambian la música, ¿no? Para darte esa sensación más de terror, ¿no? Entonces eso también es muchísimo. Y apartado técnico también está muy bien. Es espectacular. Es que tiene todo este juego. Tiene varias estaciones, invierno, verano, otoño, nieve. Tienes zonas de interiores o de alhorro, tienes zonas amplias, tienes zonas con un caballo, tienes zonas de huida, huida lesionado, como estaba Joel herido. Tienes el control de Ellie, el control de Joel. O sea, es un juego... Es que es redondo, tío. Redondo, ¿no? Puedes poner un pero. Lo único que falla un poco los temas de doblaje, por ejemplo, esta de las grabadoras. Se escuchaba muy bajo el sonido, pero bueno, por decir algo malo. Pero bueno, es que no puedes decir absolutamente nada malo de este juego, es increíble. Ellie, yo creo que si Ellie estuviese, si se lo hubiesen dicho, preguntarle la opción, ella se hubiese dejado. Por eso yo le pregunto ahora y al final a Joel le pregunta que si es verdad todo lo que dijo de las luciarnas. Porque ella tiene todavía esa pequeña duda de que a lo mejor no fue verdad todo lo que dijo Joel. De que a lo mejor sí que era ella la cura. Y si yo creo que si ella lo supiese, le hubiese dado su vida por la humanidad. Porque ella es más positiva. Es como dijo ahora Joel al final, la frase que dice, ¿no? Yo siempre lo pasé mal, no encontré ningún motivo para vivir. Sin embargo tú, sin embargo tú siempre tienes algún motivo para vivir. ¿Entendéis? Entonces, si ella pudiese haber escogido entre la humanidad o ella, hubiese escogido la humanidad. Porque ella siempre es muy positiva y le gusta ayudar a la gente. Esa música es top, tío. Top, top. Gente, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ha sido un directo, un let's play que ha venido mucha gente para ser mi canal. Diez espectadores, nueve, ocho, siete, cinco. Y me ha venido mucha gente a través de este juego. Y os agradezco muchísimo. También recordad que esto lo voy a subir todo a mi canal YouTube en modos episodicos. Aquellos que... Bueno, el primer capítulo lo subo hoy a las ocho y media. Bueno, yo no. Ya está subido el primer capítulo a YouTube. Así que, gente, aquellos que paséis ahora cuando vayáis a subir todo esto por capítulo a YouTube. Muchísimas gracias a todos. Aquellos que hayáis pasado por todos los capítulos. Espero que hayáis pasado un buen rato. Pero recordad que estos son directos resubidos y que no es lo mismo que hacer series. Pues si queréis pasar por mi canal Twitch, conversad conmigo en el chat, pasad por Twitch. Y si no, pues verlo en YouTube. Eso ya como vosotros os guste más, ¿no? Y de verdad que muchísimas gracias a todos. En este directo, ¿quién ha entrado nuevo?